El Taballá es uno de los poblados de la edad del bronce más importantes de la provincia de Alicante. Actualmente se conservan pocos restos constructivos, pero en el sector este todavía podemos ver el derrumbe de un gran torreón que protegía la entrada este del poblado. El Taballá es uno de los poblados de la provincia de Alicante. El Taballá es uno de los poblados de la provincia de Alicante. El Taballá es uno de los poblados de la provincia de Alicante. El Taballá es uno de los poblados de la provincia de Alicante.